La historia de nosotros te iba hasta el final Pero te vi con él No metiste amarme y ahora me dejas solo Me partiste el corazón Sufres por los engaños de él Y tarde te diste cuenta que te engañó Él nunca te podrá amar igual Vendrás a mí pero te tendré que decir Vete con él Y ese es el sabor de son leyenda La historia de nosotros te iba hasta el final Pero te vi con él No metiste amarme y ahora me dejas solo Me partiste el corazón Sufres por los engaños de él Y tarde te diste cuenta que te engañó Él nunca te podrá amar igual Vendrás a mí pero te tendré que decir Vete con él Son leyenda Sufres por los engaños de él Sufres por los engaños de él Y tarde te diste cuenta que te engañó Él nunca te podrá amar igual Vendrás a mí pero te tendré que decir Vete con él Sufres por los engaños de él Y tarde te diste cuenta que te engañó Él nunca te podrá amar igual Vendrás a mí pero te tendré que decir Vete con él 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 Vete con él